Alumnos, maestros y administrativos de la Universidad Intercultural de los Pueblos del Estado de Guerrero bloquearon la carretera federal México-Acapulco en el punto conocido como Paso Limonero-Retorno, esto para exigir el reconocimiento por parte de la Secretaría de Educación Guerrero. De manera simultánea, 13 unidades académicas realizan movilizaciones en las regiones Montaña, Costa Grande, Costa Chica, Tierra Caliente, Zona Centro y Acapulco. Jennifer Memige Crespo, quien se identifica como directora de la unidad académica Acapulco II, con sede en el kilómetro 30 de Unipec, explicó al respecto. El gobierno del estado no quiere aportarnos lo que es el 50% para lo que es nuestra institución. La federación, ya tenemos respuesta de la federación, afortunadamente ellos mandaron un oficio a la Secretaría de Educación Superior en donde dice que nos están apoyando con el 50% y lo único que estamos exigiendo es el derecho a la educación. José Antonio Flores, quien se reconoce como maestro, insistió en que su proyecto tiene un respaldo legal. Estamos basados ante la ley que establece que la educación debe ser gratuita y puede ser organizada a partir de comunidades. Esto lo marca el artículo 29, fracción cuarta de la Ley Constitucional de Educación Superior, donde nosotros podemos ejercer derecho sobre la educación sin pago alguno. Estas agrupaciones funcionan con recursos propios y apoyo de padres de familia. Con imágenes de Jesús Tirado para RTG Noticias, informó Valeria Juárez.